Este programa contiene lenguaje fuerte y escenas de dolor que algunos espectadores podrían considerar ofensivas. Esto es Just The Two O'Fast. Dos, uno. Eres una estúpida. ¡Paldita sea! Es como una bolsa de esquizos. ¿A qué te refieres con eso? A que tiene más colores que un arcoiris. Deja que Olivia explique el significado del tatuaje. Cada vez que Alex se hace un tatuaje, usa crema anestésica. Y yo soy la que tiene que aplicarla y después tengo que limpiar. Esto es para recordarte que cuando se trata de tatuajes, eres un cobarde. ¿Cómo le explicaré esto a mis amigos? Puedes decirles lo que quieras, Alex. Ellos solo se fijarán en tus grandes, hermosos y perfectos ojos. ¡Oh! ¡Y tiene tu maldito nombre! ¡No! No sé si vas a abrazarme o a golpearme. ¿Te gustó? Creo que me gusta. Me encanta. ¿De verdad te gustó? Sí. Me gusta que diga Olivia, pero no me gusta el resto. Sí. Pero es tierno, ¿verdad? Todavía te amo. Muy bien. Lo sé. Sí. ¡La pareja perfecta! ¡Aun son! ¡La pareja perfecta! ¡La pareja perfecta! La pareja perfecta, al menos por ahora. Veamos si sobrevive en el próximo tatuaje. Creo que es un tatuaje muy bueno, pero ahora me asusta el tuyo. ¿Por qué es peor? Nah, tienes que esperar. Si no me gusta, te partiré la cara. Ok. ¿Estás lista para ver tu nuevo tatuaje? Vamos, vamos. Olivia, párate frente al espejo, por favor. Y ponte esto. Ok. Espero que me abraces después de esto. Yo decidiré eso. Gracias. Bien, Dani, ¿podrías venir y quitar los vendejes de Olivia? Te escucho reír en el fondo. Los golpearé a todos, no lo duren. ¡No! Gracias, Dani. ¿Te sientes culpable, Alex? Oye, ¿puedo escucharte reír? No es gracioso. Ahora. Bien, a la cuenta de tres, Olivia. Puedes quitarte las gafas del terror. Ok. Tres. Dos. Uno. Es un poco ridículo, ¿no creen? Ey, yo tengo una versión bebé de mí mismo y tú tienes una vaca. Sí, pero ahora todos me llamarán la vaca. Y a mí todos me llamarán el maldito bebé. Pero tú eres un bebé. Como dice el dicho, no hay que llorar sobre la leche derramada. Alex, ¿cuál es la razón detrás del tatuaje? Ok, bueno, Olivia ama beber leche. Y siempre encuentro vasos repartidos por toda la casa. Por eso pensé, ¿por qué no hacer dibujar la montada? Sobre una vaca. Obviamente. Obviamente, porque es lo que haces. Ahora que lo viste, Olivia, ¿te gusta? Creo que me encanta. Sí, sí, sí. Bueno, ¿te alegras, Alex, de que Olivia no esté muy enojada? Bien, es hora de ordeñar. Digo, de terminar. No más, no más, no más. Es suficiente. ¿Qué dicen, chicos? ¿La boda sigue en pie? Claro que sí. Sí. Sí.